Música ¿Cómo es? Su grupo son followers, ah No lo ve ¿Cómo es? Quieren que les sirva de mi copa Que paverna El dueño de la pelota Más que lo sepa Solo quiero un teca teca Mi banda siempre toca las notas Los modales de mi jerga Ah, están más colgados que la ropa Ah, están más pegados que zorra Pero que Lo quieren, lo tienen Baby, sudo la casaca por esto Cuido de mi tiempo porque vale Porque no hay dos como yo No me importa lo que gastan Tengo claro lo que cuestan Vuelta, vuelta, vuelta Lógico, suben las apuestas Domino caen como piezas Pah, ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya saben todo como es No quiero rajas, only jerks No quiero la mitad Yeah, I want the best Ya me llene el plato But I'm still hungry, give me that Se me desborda el vaso Digamos por si acaso No yo ni me llaman The Weeknd Porque yo tengo el pique Keep it low key like me, Ray Only that bitch y los pibes Tengo el pique Tengo el pique Me llaman a mí Porque soy él Que la consigue, yeah ¿Cómo es? ¿Cómo es? Colores, toro, de followers Camiones, drogas y drogas y drogas y todo bien Todo bien, todo bien ¿Cómo es? ¿Cómo es? Colores, toro, de followers Camiones, drogas y drogas y todo bien Todo bien, todo bien Hago yo entre tantos perros Comen carros Ni a contentos Quieren pa' Están cagando a sus hermanos Todo el tiempo, eh Colores, toro, vuelto bien La sala del trueno Migrándome Lo tengo haciendo showin' de pared Desfile que a Alejandro Bascolet Toqué la rumba y me enamoré Me encanta a Borchamuchando Madre Muerte por duelo lejano West Tu estés a campo y armamos un baile Pa' de mis zorros hay parables Para los tuyos hay palo Me empalo con fire Sol gano, yo no hay dos Seis gallo, jojo bomba Que literalmente te pari Me da un besito y la 5G Sabes que no queda 5G Vi yo de que éramos niños bien Con la locura de mil hombres Dame el poder y te pico pa' buena Todito este circo del siglo 10 El botón como Billion Drake Y esa foto va a salir también Colores pa' lo ver todavía Camiones, drogas y dólares Cómo es, cómo es, cómo es, cómo es Todo bien, ya Cómo es, cómo es, colores, toros, followers Camiones, drogas y dólares Todo bien, todo bien Cómo es, cómo es, colores, toros, followers Camiones, drogas y dólares Todo bien, todo bien, todo bien Todo bien Tדר, bolos, toros,uoosten, toros Oh no, 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 no ¡Gracias! Gracias por ver el video.